Hoy los voy a invitar a conversar como si fuera una aventura. Porque tengo un personaje que está siempre, siempre buscando, abriendo y recorriendo camino. Charlotte Pulpolo, gracias por recibirnos en tu estudio. Al contrario, yo soy el agradecido de recibirlos. Chilango de nacimiento. Sí. Acapulqueño más o menos en ciertas etapas de tu vida y ahora pues guayabito de residencia. Y con mucho gusto. Cuéntame esa historia, a ver. Mira, mis padres también fueron artistas y yo creo que siempre... ¿Pintaban? Pintaba mi padre, mi mamá fue escultora, ya hace tiempo que lo dejó. Pero bueno, tenían la sensibilidad artística. Y ahí creciste con este entorno. Lo curioso es que sus padres... Uno tiene una calle con su nombre, fue director de orquesta por un lado, por el lado de mi padre. Y por el lado de mi madre, también hay un director de orquesta y a veces nos enseña sus fotos con el presidente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower. Eisenhower. Ajá, con él. Y nos enseña sus fotos. Entonces, hay más músicos en la familia, pero pocos pintores. Y yo seré el tercero o cuarto pintor. Bueno, para una familia son bastantes pintores. Pues sí, sí. A todos se les ha dado más la vena artística. Pero tú no sabías que ibas a ser pintor. No, yo no quería ser pintor. Yo, la verdad, cuando me decían, tiene sensibilidad, tiene cierta creatividad, ¿por qué no te dedicas a la pintura? Yo estudiaba diseño gráfico, yo veía mi futuro en el diseño gráfico, sobre todo por la estabilidad económica. Y en ese momento pensaba que también emocional. Mi futuro era algo más estable, como el diseño gráfico. Pero, a la mitad de la carrera hago mi primera exposición, invitado, forzado. Yo me puse un día a dibujar, a dibujar, a pintar, a pintar, para tener habilidad. Y un día se acerca una persona y dice, ¿por qué no haces una exposición con lo que estás haciendo? Y yo dije, no, no. Eso no es lo mío. Ajá, esto es nada más un ejercicio. Se va, regresa el día siguiente y dice, ya tienes tu exposición, ¿cuántas obras llevas? Y yo dije, pues unas veintitantas. O sea, es otro tanto y ya tienes la exposición, ya tienes la fecha. Hago la exposición, me vendo, entre puro familiar. Bueno, el apoyo cuando eres joven es importante. Aquí en Cuernavaca, en la Galería Sur, que era del IRVAC, Instituto Regional de Bellas Artes. Y me dicen, ya al terminar, me dicen, hay una persona que te está buscando, va a venir el día último de la exposición. Voy ese día a recoger la obra y él regresa. Y yo dije, ya vendí algo. Claro. ¿Y? Pues no. ¿Ah, no? No. Me dice, ¿sabes qué? Quiero la obra, me interesa la obra. Yo soy pintor y vamos a venderla, pero hay una condición. Quiero saber si tú la aceptas para continuar. Que le quites tu firma. ¿Cómo crees? Pero como yo era diseñador gráfico. ¿No te importó? ¡Claro! ¿En serio? Vamos a quitarla. ¿En serio? Y dejaste tu obra. ¿En manos de...? Y dije, no te puedo decir, nunca he dicho el nombre. Y creo que por respeto, él murió poco tiempo después. La mayoría de mi obra... ¿Puso su nombre en tu obra? Puso su nombre en mi obra. Y la mayoría de la obra está en Monterrey. Ese es un dato. Y la otra, menos de la mitad, está aquí en Morelos. Muy pocas gentes sabrán, sobre todo los coleccionistas. Un día vamos con un político muy importante. Llegamos a su casa. Y él se atreve a decir de quién era la obra, que no era de él. Él no la había hecho, sino iba yo con él. Y me acuerdo que el político se empieza a poner rojo, rojo, rojo. Y le reclama. O sea, yo te la compré. ¿Por quién eres tú? Pero mira que es joven, va a ser talentoso. Y yo creo que desde entonces yo también dije, no voy a decir nunca quién fue... Cuando yo decido ser artista, es porque en un viaje de joven me voy a Europa, regreso, y por una mordida de un perro, pensaba que tenía rabia. Y mi madre dice, ok, hay que sacarte de ese... Soy hipocandriaco, hombre. He muerto varias veces. Me he despedido como cinco veces. Me he despedido. Y esa ocasión era, yo me voy a morir. ¿Qué número de despedida era esa? Era como la cuarta. Vaya. Cuarta. Era como la cuarta. Entonces, mi mamá dice, ok, mira, tú siempre has dicho que compremos un local para poner un negocio. Hay una casa que venden, en una avenida, que la venden. Y dije, sí, sí, yo la compro, así me voy a morir. Vamos a la casa y la rentaban también. Entonces, mi madre dice, vamos a durar un año en renta y al año... La compran. Cholot, tú te encargas de comprarla. O sea, tienes un año para juntar el dinero para comprarla. Como quien dice, no te puedes morir hasta dentro de un año, por favor. Se lo hizo a propósito. Claro. Pero pasa el año y no me acordaba. Mamá inteligente y sensible. Claro que acabó el año y un día entra el dueño de la casa y dice, bueno, ya vengo por el dinero, ¿no? Ay, tan rápido, ¿por qué no me avisan? A trabajar para comprarla. Sí, claro. Entonces, ya estabas pintando. No del todo. Pero se va el dueño. Al fin de semana llega un ángel, una persona que valoro mucho. Y mi mamá y yo le decimos, oiga, queremos un crédito. No sé, tenía la facha de banquero. Sin saberlo, le pedimos el crédito y dice, sí, claro, vayan al banco, lo que quieran. Vamos al banco. Resulta que no era el gerente. Era director de área. Supervisaba estado de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Michoacán. No era de área. Y el que pensábamos que era su gerente, espero que no me escuche, el que pensábamos que era el chofer, era el gerente. No. Qué error. Entonces, nos dan el crédito, pago la casa. Ah, yo le digo al dueño, al gerente, le hago un retrato. Me dice, no, no, no me hagas a mí, yo para qué me quiero. Haz a mi esposa. Claro. Dije, los hago a los dos. Cuando yo termino los retratos, yo veía los retratos y decía, es que esto es lo mío. O sea, qué bien quedaron. Porque él me dice, quiero que lo pintes en vivo. A ella ahí. Posando. Posando. Me acuerdo que el primer día yo llego con una camisa blanca, compro mi caballete de campo, pongo el cuadro de un metro por ochenta. Yo no sé por qué lo hice, compré tan grande. Porque hago el dibujo. Pero él es perfectamente personificado y artista. Como debería de. Sí, sí, sí. Fino, artista fino. Claro. Mis pantalones de lino, mi camisa blanca, vaya a ver. Bueno, entonces hago el rostro, me hago para atrás y veo un rostro tamaño natural y el cuadro. Y dije, oh, my God, creo que tengo que poner manos porque el cuadro está muy grande. Entonces, bueno, empiezan a llegar sus amigas. Y yo la primera vez que pintaba en vivo, empiezo a sudar. Yo decía, estoy sudada. Me veía la playera, la camisa blanca, toda pegada aquí, transparente, transparente. Y dije, híjole, qué valería. Y sentía la espalda pegada, pegada, pegada. Veo el pantalón de lino, mojado, mojado. Y entonces... Me mojé de sudor. Salgo yo de ese día de ahí. Dije, no, no, esto va a ser diario, qué horror. ¿Y cuánto tiempo tardaste? Ay, no, tardé como dos meses o tres meses. Pero claro, fuiste controlando y fuiste encontrando... No la he controlado del todo, todavía sudo, todavía me pongo nervioso. Bueno, entonces no te pones a pintar en vivo, como quien dice. No, no, nunca he sido pintor de jardín del arte, no, no. Sin embargo, es curioso, como un hombre que hace estos trazos, me puede decir que alguna vez lo pensó siquiera. Están tan seguros, tan perfectamente bien hechos, pero no me contestes ahorita. Vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresamos con esta conversación. A ver, Xolotl, ¿me vas a decir que una persona que hace estos trazos con esta seguridad todavía pensaste si ibas o no ibas a ser artista? No lo dudé en el momento en que pude comprar una casa. O sea, dije, hice este retrato y me dieron un crédito para una casa. Claro que la fui pagando poco a poco. Oye, creo que aquí hay una... Creo que tenías futuro, ¿no? Como que se avizoraba. Hay un futuro. Y desde entonces empecé a pintar de forma profesional. Cuando yo decido, hoy, ya estaba casada, en esos días me caso, creo que aquí hay futuro. Sobre todo porque puse un despacho de diseño y duró como seis meses con el despacho de diseño y era un dolor de estómago. Dale, con el diseño ese, con la idea inicial. Era horrible la relación con los clientes. Era estresante. Y cuando haces una obra personal y les gusta, hay el regateo, es la cultura mexicana, pero por lo pronto ya te halagaron, oye, me encanta tu trabajo, qué hermoso trabajo, y tú te sientes contento. Pues que es tuyo, es una parte de ti. Y aceptas el regateo. Pero cuando es un diseño gráfico, oye, qué caro, son unas letras, oye, si es un dibujito. Y la relación con el cliente era muy forzada. Había que vender mucho el producto. Y como pintor, no. Les gusta y te lo compran. Es tuyo, eres tú. Es tu misión. Claro. Dije, me voy a dedicar a esto. Pero le hablo a la persona que me compraba la hora y le ponía su firma. ¿Sabes qué? Me voy a dedicar a... Ya, se acabó. Se acabó, le dijiste. ¿Y qué te dijo? Estaba contentísimo. Voy a Cuernavaca. Tenemos que hablar. Yo te voy a relacionar. Yo te voy a poner todos mis clientes. Después de lo que hizo, asomó una cierta generosidad. Él estaba contento conmigo. Me veía joven, me veía talentoso. Y pasaron dos meses, tres meses y no venía hasta que yo un día habló por teléfono. Él no vivía aquí. Habló por teléfono y me dice, no, es que él murió. Pues fue difícil todavía hoy. Pero también fue tu liberación de alguna manera. Él ya me estaba... De tu compromiso. Ya nada te impedía ser quien eres. No, pero él me estaba ya dándome mi lugar, con mi nombre, y me iba a dar la oportunidad de relacionarme. Y de pronto me veo solo. Digo, wow. Es muy diferente cuando uno se quiere abrir solo las puertas a que ya te las iban a tener ahí abiertas. Entonces yo empiezo a moverme solo, solo. En un principio me muevo en puro sector gobierno por el tema que yo usaba, que era zapata. Hice mucho zapata. Tú háblame cómo inicia esa relación tuya con zapata. Porque actualmente, bueno, eres el pintor contemporáneo de zapata. Sí. Lo que me gusta de zapata es su ideal. Lo que hay atrás. Quiero recalcar que el zapata que yo pinto no es un retrato fiel, sino es una reinterpretación. Es mi visión. Hay muchos detalles en el rostro de zapata que yo los hago más fuertes. Trazo unas ciertas partes, las cambio para tener mi idea. Y es como yo me inicio con el zapata y después lo voy modificando a mi estilo. Lo desacralizas de alguna manera. Y lo voy haciendo más... Cosa que no a todo mundo le gusta. Hago una exposición muy importante que se llama Uso y Abuso. De cómo los políticos y de la mano los pintores, los artistas, abusamos de la imagen de zapata con fines vilmente comerciales. El político usa la imagen de los héroes con un fin muy específico de lograr votos, de lograr una candidatura, un logro político, pero con un fin atrás comercial totalmente, un éxito económico. Yo no creo en los políticos nobles. Todos tienen un fin de lograr un éxito económico. Igual el pintor. Y ahí es cuando digo, bueno... ¿Qué te hace diferente? Es cuando digo, quiero retratar cómo los pintores también estamos a la par de los políticos. Y es cuando utilizo la imagen de zapata en situaciones totalmente polarizadas, o sea, exageradas. De salir del cuadro histórico a ponerlo en situaciones todavía más exageradas. Hay una obra que se titula GQ, como la revista americana. Y de portada pongo a zapata. A zapata. ¿Vestirla cómo? Porque si es GQ. Era ironizarlo. Era usar... María Elena Noval, por la imagen visual y por el concepto, es que ella me pone dentro de los tres artistas, como la forma de que utilizan a Emiliano Zapata, ¿no? Y sin embargo, luego sucede en los artistas que ciertos temas se apropian de ti. Sí. Y un poco esto ha pasado con Zapata. De repente, bueno, de manera contemporánea, eres ese pintor. Pero ¿te has atrevido a hacer cosas con Zapata? Que nadie más se ha atrevido a hacer. Y eso yo creo que sería muy interesante si nos invitas a parte de tu estudio para que nos vayas contando un poco. Porque también veo aquí a Francisco Villa en una posición donde nunca antes me lo hubiera imaginado y en unos minutos la va a ver usted con nosotras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos entrando en esta parte del estudio de Xolotl. Y aquí Xolotl, bueno, este es un Francisco Villa como nunca antes lo habíamos visto. No sé si usted coincide conmigo. Después de realizar mucho tiempo a Emiliano Zapata, siempre, en un principio con poses históricas, después en posiciones y situaciones más personales, en mis interpretaciones, de pronto quise humanizar a los héroes, a los personajes. Después quise... ¿Humanizar o intimar o...? En el momento en que tú humanizas a un héroe, te acercas a él. Lo ves como alguien más cercano a ti. Si tú lo vistes, si tú le pones indumentaria, lo estás colocando en un tiempo específico. Y yo quería darles esa prolongación. Sé que Emiliano Zapata y Francisco Villa tienen un momento histórico muy preciso. Empieza desde 1910 y termina hasta su muerte de ellos, a los pocos años, y uno los idealiza al verlos hacia el pasado. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia, pero yo quiero traerlos... Idealizarlos. Claro, yo quiero traerlos al presente. ¿Cómo los puedes traer al presente? Es quitándole su indumentaria de esa época y verlos desnudos, te da una presencia más íntima, como tú decías, más individual. Pero también rompes esquemas. Vemos aquí a Zapata, bueno, ver a Zapata así, debe haber mucha gente que seguramente no le agrada la idea, sin embargo es muy atractivo, no por la parte física, sino por lo que implica el reto de lo que estás haciendo, lo que estás rompiendo de esquema. Sí, es un poco como cuando ves a los héroes de los cómics, tienen una indumentaria, una vestimenta específica. Muy poderosa. Igual nosotros cuando vemos a los héroes vestidos, es como un respeto, es como un alejamiento. Cuando tú respetas a alguien, te alejas. Proporcionalmente es tu respeto, cada vez te vas alejando más. En el momento en que quitas esa indumentaria, la vestimenta, tú también te sientes desnudo. En el momento en que tú lo ves a él sin su ropa, también te desnudas tú. Es igual que tú. Es por eso cuando tú dices que rompes algo, es porque ves a alguien desnudo y te incomoda. Y es una forma para que tú también contextualices quién es en verdad un héroe. ¿No es tu parte de provocador la que sale aquí, Cholot? Podría ser... Que seguramente la tienes y fuerte. Podría ser que los actos creativos y originales sean provocaciones para los demás. Yo no lo veo como tal. Te voy a platicar una historia. Yo cuando hice la exposición sobre Emiliano Zapata en Cuautla, me habla un director y me dice, oye... Maestro, venga. Venga. Con la ilusión de que había vendido algo. Querías ver el puntito, ¿no? Diciendo, ya lo vendí. Ya vendía. Me habla porque ya vendí algo. Me voy a Cuautla. Entro a la sala y no se vendió nada. Dije, entonces, ¿por qué me habla? Y me dice, bueno, es que no sé cómo decirte. Pues mejor tráiganle el libro de los mensajes, de los comentarios. De los visitantes a la exposición. Y sí, había que lo lleven a la cárcel, que manden al ejército, que es un héroe, que es un símbolo padre. No, no, no. Dije, no vendí nada. Al contrario. No habría forma de bajar tu obra de planos. De planos. De desmontarla a la exposición. Y, sin embargo, me habías dicho que hay momentos en tu vida que ya terminaste con Zapata, que ya no quieres saber de Zapata, pero vuelves. Sí. Vuelves a este personaje fantástico. Es un poco más larga la historia. No es tan rápida. Yo voy a España, hago la exposición con los niños y me siento incómodo haciendo una exposición con niños extranjeros. Regreso a México, hago una exposición. Pero después de tres años, en lugar de hacer una exposición en un lugar físico, yo me voy a ir a las escuelas a tenerla y explicarles mi obra. Esa decisión cambió mi vida. Cambió no solamente la percepción que yo tenía del pueblo aquí en Morelos, de la gente rural aquí en Morelos. Encontraste algo muy particular. Encontré algo muy importante. En los caminos que recorriste. Sí, sí, algo que cuando yo regresaba a mi casa, al taller, empezaba a pintar sobre ese tema. Y ese tema es algo que todavía hoy me sigue moviendo, me sigue diciendo algo, me sigue sintiendo un malestar, una satisfacción, muchas emociones. Y es el tema de la migración. Cuando tú ves niños huérfanos de padre y de madre porque se fueron a otro país a buscar esa esperanza, ese mejor vivir, y ves al niño desubicado, descontrolado, solo, de muchos aspectos totalmente diferentes, sin la seguridad familiar, los hace tal vez rebeldes. Entonces yo me acuerdo que tenían las exposiciones y eran niños que llegaban, jalaban las obras, las tiraban, eran los que estaban hable y hable y yo explicando. También fue ridículo cuando yo empiezo a ir a las, a explicar mi obra, empiezo a hablar de mí, de mi pintura, de mi tema. Es ridículo cuando tú vas a poblaciones muy pobres. Que no les interesaba. No, era la anécdota, yo era una anécdota, era una anécdota de que llegó un pintor y habló de sus pinturas. De pronto, al poco tiempo, yo me di cuenta que tenía que hablar de otras cosas. ¿Y de qué hablaste? ¿Qué encontraste? En ti seguramente que salió ahí. Empiezo a pensar, ¿qué puedo hablar yo para no dejar nada más una sonrisa en los niños? sino dejar algo más importante. Sembrar algo. Sembrar. Cuando Zapata se levanta en armas. Tiene una frase muy importante. que dicha en náhuatl se ha de escuchar todavía más increíble. La tierra volverá a las personas que la trabajan con sus propias manos. Esa frase que puede durar tres, cinco segundos. Yo se los decía a los niños y les decía esta frase hizo una revolución. Cambió el país. Yo un día tuve una frase. ¿Y cuál era? Hoy voy a hacer mi primera obra. ¿Y todos los días es como si fuera tu primera obra? Hasta la fecha llevo más de dos mil diecisiete obras. Lo importante es que ustedes como niños como gente encuentren esa frase. Tu frase en la vida para salir caminar andar y ser quien eres. Claro. ¿Qué puede ser? Claro que con los niños es muy difícil que tengan su frase pero les decía pero pueden ser frases muy sencillas. Es una frase que todos debemos de tener en un momento. pequeños hasta grandes deberíamos encontrar. y yo los ayudaba diciéndoles y no pidiéndoles algo un concepto muy complicado sino algo sencillo yo quiero ser el mejor mecánico de aquí del pueblo o ser la mejor persona con una estética. ¿Qué momentos tan ricos debieron haber sido esos solo? Y yo creo que finalmente tú encontraste tu propia frase tú te permitiste abrir tu propio camino. Fueron cuatro años esa frase me llevó a cuatro años sin pedir a cambio una remuneración económica porque yo lo hacía como un proyecto personal. Charlotte, yo te agradezco muchísimo por haber tenido esta conversación contigo y por supuesto te invito a continuarla en una segunda conversación. Gracias a ti. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!